Súper emocionado por esta segunda etapa aquí en el equipo, en esta institución, en esta ciudad, en esta liga, que me encanta mucho, que me asienta bien. Y bueno, preparado, preparado. Me toca grandes desafíos, pero tenemos un gran equipo y un gran grupo de seres humanos que vengo a contribuirles, a aportar mi granito de arena y bueno, a conseguir objetivos con el favor de ellos. El recibimiento de la gente ha sido muy emocionante también, esperaban muchísimo tu regreso porque en tu paso por América, pues dejaste también mucho cariño en la hinchada americana. ¿Cómo ha sido ese recibimiento? Sí, bueno, la verdad que agradecerle a toda la hinchada americana, a toda esta ciudad de Cali y demás personas en Colombia que apoyan al equipo, a la América. Creo que han sido fundamentales en mi carrera hasta este momento por el cariño que he recibido, mi familia la han tratado como a unos colombianos más y eso es importante para poder adaptarme, para poder rendir mejor. Eso forma gran parte y creo que eso ha sido motivo de mi gratitud con esta institución, con esta ciudad, con la gente, que este equipo tiene una maravillosa hinchada, que están en las buenas, que están en las malas y bueno, quiero darle lo mejor en la cancha como una vez lo hice. Quiero seguir haciéndolo para la alegría de ellos y de todos. El grupo de trabajo, el equipo, vimos y conocimos este América de Cali en el semestre pasado. Estuviste por fuera del país, por supuesto, pero seguías América, veías cómo jugaba este América, el proceso con el profe Lucas. ¿Cómo lo ves desde afuera y ahora de pronto estos días aquí entrenando ya con América? Sí, 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 sí lo seguí, sí lo seguí bastante el equipo. Creo que tuvieron muchísimas dificultades al principio. Tuvieron que hacer ajustes técnicos, tácticos y eso dificultó un poco al principio, pero una vez que tomaron la idea, bueno, tuvieron un invicto de 14 fechas, sin mal. Y creo que eso le subió la moral y la confianza a muchísimos jugadores que vivieron sus mejores momentos como futbolistas. Pero bueno, creo que también hay detalles que ya desde el profe nos está comunicando que hay que corregir. Yo que me estoy sumando nuevamente, pues tengo que, de una vez tenía la mentalidad para eso, para aportarle junto a todos mis compañeros de que este semestre sea mucho mejor, dar ese paso que tal vez en el anterior no se pudo, pero me gusta mucho la idea del profe, me gusta mucho el equipo de trabajo, creo que son excelentes seres humanos primeramente. Y desde el más pequeño hasta el más grande, pues trabajan todos por un mismo objetivo, por una visión. Y creo que es importante tener una brújula hasta donde va un equipo y eso lo tiene este equipo. ¿Cómo está tu presente, Joel? ¿Cómo estuvo este tiempo en Grecia? ¿Cómo es también adaptarse a otra cultura, a otros países, después de tu paso obviamente por Latinoamérica? Bueno, bastante bien. Creo que aprendí muchísimo. Fue una experiencia internacional que me ayudó a crecer como profesional. Uno aprende, como tú lo dices, un nuevo idioma para tú poder expresarte, para tú poder hablar, para tú poder comunicarte que es importante en el deporte como en la vida. Aprendí también en cuanto al fútbol, cómo se vive allá, cómo se juega en estos países. Y me quedé con lo bueno, retuve lo bueno para el crecimiento profesional como futbolista. Y es lo que espero seguir haciendo durante toda mi carrera, con el favor de Dios, en cada entrenamiento. Pero fue muy bueno porque crecí. Obviamente lo importante es que vayamos en ascenso mejorándonos, superándonos, subiendo un peldaño de superación cada día. Y de la mano de Dios siempre, pero creo que me quedé con lo bueno por lo que me hizo crecer como futbolista. Aprendí muchas cosas también, cómo es la vida, cómo son los momentos, cómo debe ser el presente, no solo profesional sino también personal. Pero siempre que contamos con el apoyo de nuestras familias y el enfoque hacia un objetivo claro, pues el trabajo siempre da su fruto.